¡Vamos, Marco! Las dos familias están en el juego. Los Johanssen mal a la cabeza, pero los Butterfly los están alcanzando. ¡Hey, Star! ¡Ayúdame! Aquí, mi querido. Permíteme ayudarte. ¡Gracias! ¡Marco, no! ¡Oh, por mi trono! Sé que has caído feo en ese barranco. Intenta morder mis mallas reales. ¡Adiós! ¡Buena jugada, tío Gertrudo! ¡Ah, suéltame! ¿Estás bien? Dime por qué lo felicitaste. ¡Me dejó caer! Así es, banderas. Así se juega. ¡Sigamos avanzando! ¡Oh, te lo suplico! ¿Serías tan amable de ayudarme? ¡Y lo sueñes, tío apestoso! ¡Por los tronos! ¡No me queda otra opción que masticar mi propio fémur! ¡Entramos en la zona de tormenta! ¡Oh, no! Puedo ser el rey de la colina, pero calcetines mojados no. Aquí no importa lo que te agrada. ¡Avancemos! ¡Fuera del camino, señora! ¡Espera un minuto! ¡Con la vista en el premio, Marco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Star, debemos regresar! ¡Jamás regresaremos! ¡Todos en tu familia quieren hacerle daño al otro! ¡Sí! ¿No es grandioso? ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Esa repite lo del año anterior. Adiós, tío Lump. ¿Quién ganará la colina? Ansío descubrir al flamante vencedor. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mírate, mi niña, ya crecida y jugando banderas. ¡Me siento muy orgulloso! ¡Oh, papá! Eres muy tierno, pero... ¡Oh! ¡Buen trabajo, cariño! ¡Acabas de lanzar a... ¡Oh! ¡Vas a ganar! ¡Oh! ¡Acabas de lanzar a... ¡Dile adelante! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Acabas de lanzar a tu papá por la colina! ¿Aún no te diste cuenta? ¡No pierdas el tiempo con nadie! ¡Avanza! De todos los participantes, ya varios quedaron atrás. Quedan unos pocos disputándose la cima de la colina. Es terriblemente emocionante. Lady Eteria y Lord Grunt están a la cabeza y lo sigue... ¡Oh! Es la princesa Star Butterfly. ¡Ah! 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 Fuiste una piedra a mis volados demasiado tiempo. Sobrina incorregible. Ahora vas a abdicar al trono. ¡Ah! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Ah! 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 Quédate ahí dentro. ¡Ah! ¡Ah! Mejor bajemos la colina. ¡Star!